por la mañana en estas mismas frecuencias. Miriam, gracias por regalarnos estos minutos. Qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Augusto, es mío. Pues sí, sí, muy temprano, fíjate, fuimos citados los medios de comunicación en la puerta número ocho del campo militar. Esto es poco común, número uno, porque los procesos contra los militares regularmente se mantienen la puerta cerrada, regularmente no se da información sobre cómo van los procesos. Este es un proceso totalmente abierto, Jaime, y bueno, ahí nos citaron. ¿Para qué fue la conferencia de prensa? Decían los abogados, que tú ya citaste, pues para aclarar básicamente cuatro puntos. Uno, ya lo decía el general José Rodríguez Pérez en esa entrevista que dio en exclusiva, uno es que los militares no están sujetos a proceso por las acusaciones que presentó el subsecretario Alejandro Encinas en el informe de la comisión del caso Yotzinapa, que él preside hace ya casi más de un mes, ¿no? Como se ha hecho creer a los papás incluso a la opinión pública. Número dos, aclarar a los abogados, el auto de formal prisión contra los militares se desprende de los dichos falsos del testigo protegido Juan, quien realmente es Gildardo López Astudillo, quien él era miembro, fue miembro de Guerreros Unidos, y tuvo una participación directa en la desaparición, como dice el gobierno federal, también asesinato de los estudiantes. Y esto dicen los abogados, sin que existan evidencias de que los militares tuvieran relación con el grupo criminal de Guerreros Unidos y que hubieran participado en la desaparición de los estudiantes normalistas. Tres, las capturas de pantalla con las supuestas conversaciones que contiene el informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, podrían ser conversaciones falsas y editadas por alguna persona. Número cuatro, Adelante, adelante, adelante. Sí, y cuatro, Jaime, van a proceder legalmente contra Alejandro Encinas o contra cualquier otra persona que resultara responsable por la manipulación y politización de las investigaciones. Ellos señalaban, por ejemplo, que como ejemplo de esta politización, que no es posible que el juez que lleva, que dictó, que giró las órdenes de aprehensión y después dictó el auto de formal prisión contra los cuatro militares, libre una orden de aprehensión basado en dichos de un delincuente protegido, en este caso Juan, y solamente con puras conjeturas, sin ninguna prueba contundente sobre la participación de los militares, tanto en delincuente organizada como en desaparición forzada de personas. Básicamente, para esto fue la conferencia de prensa, un punto importante ya para finalizar, ellos señalaban que para transparentar cómo está el proceso y la gente conozca por qué dicen ellos y se expresan de esta manera y sustentan que son inocentes los cuatro militares, y van a publicar, van a publicar, hicieron en el transcurso de la tarde, este auto de formal prisión que da el juez segundo distrito de Toluca, de posos penales federales de Toluca, para que se conozcan bajo qué criterios, con qué bases, con qué testimonios, con qué pruebas, están ellos en la cárcel. Miriam, y el proceso se tiene que seguir desde el campo militar número uno, así es como se tiene que seguir este proceso, ya que son militares en activo. Pues no, no tendría que seguirse así, parece que desde hace mucho tiempo hay un acuerdo para que los militares sigan en, estén y cuando estén acusados por autoridad civil, puedan tener la prisión en el campo militar, en esta prisión, y ellos siempre a disposición cuando sean llamados o requeridos por el juez. Lo que ha sido hasta ahorita, lo que nos han dicho los abogados, es que han sido a través de videoconferencias, las audiencias han sido a larga distancia, por decirlo de alguna manera, hasta ahorita, no sé si en algún momento el juez determine que es necesaria la presencia de los militares, no hay ningún reglamento, ninguna ley que así lo establezca, pero digamos es un acuerdo desde hace mucho tiempo y como sabemos que se lleva el caso de procesos civiles, obviamente esto ha desatado también por parte de los de los asesores legales, de los papás de los cuarenta y tres desaparecidos, incluso de los papás, pues un reclamo y una molestia, es decir, si es considerado por autoridad civil, deberían de estar puestos a disposición en un penal civil, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay. Miriam, muchas gracias, es muy importante, eres una periodista que ha estado muy de cerca de toda la investigación, conoces muy bien y a detalle lo que ha ocurrido en estos últimos años. Gracias, Miriam, cuídate mucho y muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Juntos con Jaime Núñez. En la línea telefónica se encuentra Vidulfo Rosales, abogado de...